Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay que marchar en una fila, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora tendrán una aventura hermosa. Aquí voy, aquí voy. Un aventurero soy y voy a la MIM. Oh, 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 aventuras hay y voy al jardín. Oh, 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 muy fuertes y valientes todos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, planeado estar, juntos hoy estaremos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, arriba y abajo, una aventura comienza. Aquí voy, aquí voy. Un aventurero soy y voy al jardín. Oh, 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 aventuras hay y voy al jardín. Oh, 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 oh Un aventurero soy y voy al jardín Aventuras hay y voy al jardín Muy fuertes y valientes todos Aventuras hay y voy al jardín Un aventurero soy y voy al jardín Aventuras hay y voy al jardín